De ahí, agarra el hilo, agarra el hilo, agarra el hilo Agarra el hilo, agarra el hilo No, échele el balde, échele el balde Que no, que cae, que cae, que cae Vamos a ir a la parte de ahí. Y ya está. Ahí está Te pediste pasarte Ay, andele pendejo Tú también No me levantó un dedo